¡Hola a todos! Bienvenidos a Notichicos. Lola y yo estamos súper emocionadas porque ya casi es Navidad y tenemos muchas notas navideñas. ¡Ay, sí! ¿Tenemos un hermoso cuento navideño? ¿Aprenderemos a hacer un adorno de Navidad? ¿Hablaremos sobre el nacimiento? También veremos veladas navideñas y una obra de ballet que habla sobre un cuento de Navidad. Así que acomódense bien y presten mucha atención porque ya empieza la diversión navideña. Empezamos con la Notinavidad en Notichicos. ¡Vamos con los titulares! Vamos a visitar hermosos besebres sin conocer esta tradición de Navidad. Cuéntanos cómo celebras la Navidad. Vamos a disfrutar de un cuento de Navidad. Y nuestra amiga Fátima nos enseña a hacer una manualidad navideña. ¡Manos a la obra! Veremos una obra de ballet sobre la historia del cascanueces. La Tecnochica nos tiene una aplicación navideña. Visitamos una hermosa velada de Navidad. Todo esto en un momento aquí en Notichicos. ¿José? ¿María? ¿El burro? ¿Quién me falta? Lola, ¿qué haces? Estoy revisando mis figuras para armar el nacimiento de Notichicos. ¡Oh, qué lindo! Yo también quiero ayudar. ¡Sí! ¡Me encantan los nacimientos! ¡Siempre lo hago en casa con mi familia! Me pregunto, ¿quién se inventó los nacimientos? ¡Mmm! ¡Vamos a averiguarlo! En el año 1223 en Italia, en un pueblo llamado Grecio, se hizo el primer pesebre de la historia. San Francisco de Asís, un santo de la religión católica que vivía en ese sitio, decidió crear una réplica del lugar donde nació Jesús en la iglesia de Grecio, para la misa de Navidad. Hizo esto para que las personas pudieran sentirse en el mismo lugar lleno de humildad y sencillez en que nació Jesús. Dice la leyenda que en ese pesebre los personajes eran personas de verdad. Solo el niño Jesús era una figura de mentiras. Pero que cuando San Francisco de Asís se acercó a esa figura y le besó los pies, milagrosamente la figura sonrió y le tiró los brazos. Desde entonces se mantuvo la costumbre de hacer el pesebre en la Navidad en ese lugar y se fue expandiendo por todo el mundo católico. Esta hermosa traición se mantiene hasta nuestros días. Cada diciembre en muchas casas se prepara un pesebre o nacimiento con pastores, ovejas, camellos, lagos, patos, burros y muchas figuras más. Y por supuesto con la Virgen María, José y el niño Jesús. ¿Ya armaste tu pesebre? Hoy vamos a empezar a hacer el diorama sobre la Navidad. Un diorama consta de tres partes. Consta de un foro, un escenario y figurillas que colocamos ahí. Utilizamos papel, una pistola de silicón caliente, cartón y una tijera. La parte del techo ya está doblada y la profesora no la está así, ya no tenemos que doblarla. Y nos da dos partes de eso. Entonces después la pegamos a los lados para que sean como paredes. El segundo paso es poner el tejado. El techo va primero, ¿ok? Pegamos esta pieza. Ponemos el pegamento en esta parte de aquí. Entonces parte del revestimiento que vamos a estar utilizando son estas tablitas de madera. Después enrollamos ese papel, lo hacemos una bola, lo abrimos y lo pegamos. La cuna se hace doblando un cartón y haciéndole dos hoyitos por los lados y después metiéndole otro cartón, doblándole como una X para que pueda encajar. Le pegamos heno y pegamos a Jesús y la estrella y las tablitas. Pues después enrollamos un papelito para hacer a María y José y le pegamos una pelota de hielo seco. Lola, ¿cómo celebras la Navidad? En Navidad me gusta ayudar a preparar la cena y en la noche abrazar a toda mi familia. Nos reunimos en casa de mi abuela. ¡Qué bonita forma de celebrar! ¿Y tú? ¿Cómo celebras, Sofí? Pues me gusta escuchar música alegre, esperar a que venga Santa Claus y comer deliciosos platillos. ¿Y nuestros notichicos? ¿Cómo las celebran? No lo sé. Vamos a preguntarles. Para mí la Navidad significa compartir con mi familia, celebrar el nacimiento de Jesús y celebrar el cumpleaños de Jesús. Para mí la Navidad significa un día de felicidad y de compartimiento con las personas. La Navidad para mí significa un tiempo de reunión, el cumpleaños de Jesús, donde recuerdan cuando Jesús vino a la tierra y nos dio paz a todos en la tierra. La Navidad para mí significa el nacimiento de Jesús y la felicidad. Nosotros vamos a Santiago a reunirnos con la familia porque ellos casi todos viven ahí. Nos inventamos una cancioncita. Entonces cuando toca la hora de cenar, primero hacemos una oración y después empezamos a comer tranquilos. El 24 de diciembre y el 25 voy a la casa de mi abuela y siempre hacemos, lo celebramos y cenamos allá. Porco asado, uvas. Pavo. Comemos muchas comidas diferentes. Algunas veces comemos arroz, también comemos pastelón, muchas cosas. En la mañana yo estoy en la casa de mi abuela, oramos en Nochebuena, nos juntamos toda la familia en la casa de mi abuela y comemos la comida. A veces nos vamos de viaje, que la familia de mi papá vive en Maryland. Compartimos mucho con la familia. Bueno, es el momento perfecto para pasar tiempo con tu familia. Y celebrar el cumpleaños de Jesús. Ahora vamos con uno de nuestros notichicos que nos leerá un hermoso cuento de Navidad. Hemos tenido cuentos buenísimos este año. ¿De qué se trata el de hoy? Es de la primera Navidad de un chico llamado Henry. ¡Oh, qué chulo! Hola, mi nombre es Isaac y hoy les voy a contar mi historia favorita. La primera Navidad de Henry. Henry es muy pequeñito. En momentos gatea rápido por el suelo y en otros se agarra de los muebles y las mesas. Se pone de pie y da algunos pasos. Luego se suelta y camina tambaleándose, sonriente y con los brazos abiertos. Esta será la primera Navidad de Henry, dijo la abuela. Tengo listo un pavo horneado que se ve sabroso, unas ricas papas con jamón, arroz, manzanas y bizcocho de chocolate. Se te ve un poco cansada, pero puedes estar orgullosa, le dijo el abuelo. Mientras pasaba la mano sobre su cabeza, eres todo un chef. Qué linda está la mesa, esperando a toda la familia, pero especialmente a Henry. Gracias, contestó la abuela y dirigiéndose al abuelo, le dijo, ya la mesa está puesta, todos están aquí. Por favor, haz la magia que quieras, pero que llegue lo que prometiste. O es que no tendremos adornos ni regalos, terminó diciendo la abuela. Y se sentó en un sillón de la terraza, cerró sus ojos, se puso a esperar y tranquilamente se durmió. Este fue el momento que aprovechó el abuelo para levantar un lienzo verde y rojo en el que nadie se había fijado. Y decir con fuerte voz que se acerque toda la familia y la familia se acercó. Que el árbol se llene de luces, brillantes, pollitos, palomas, burritos, ovejas, estrellas y lunas. Todos de algodón. Y el árbol se llenó. Que en el tronco del árbol aparezcan muchos regalos y en la copa un corazón. En ese momento apareció un hermoso trineo tirado por dos renos robots que en un cartel iluminado decía entrega rápida para abuelos que saben hacer compras por internet, enviar e-mails y escribir por whatsapp. Entonces la abuela abrió los ojos y vio asombrada como Santa Claus acompañado por los tres reyes magos colocaba en el tronco los más hermosos regalos. Sus ojos se abrieron más y más cuando vio que el hada de la Navidad con Henry en sus brazos tocó el árbol con su varita mágica y en su copa apareció como si fuera la estrella un corazón. Henry dejó los brazos del hada y sorprendió a todos. Jesús corrió hacia los abuelos tomando de sus manos comenzó feliz a caminar. Sus padres, tíos y primos lo aplaudieron y frente al árbol mirando la estrella de corazón dijeron en un lindo coro, ¡Feliz Navidad! ¡Vamos con nuestra manualidad navideña de hoy! ¿Qué haremos esta vez, Sofí? Hoy haremos una manualidad muy fácil de hacer en casa. ¡Haremos un angelito! ¿Qué necesitamos? Palitos de paleta, pintura, papel, bolígrafo y pegamento. ¡Manos a la obra! O mejor dicho, ¡al angelito! Este año nosotros mismos vamos a decorar nuestro árbol de Navidad y Fátima nos va a enseñar a hacer esa decoración. ¡Hola Fátima! Hola Sofí, bienvenida nuevamente a mi taller. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer un angelito con palitos de madera. Para ello vamos a necesitar una hoja, tijeras, silicón, pintura blanca y palitos de madera gruesos y finos. También necesitaremos un pincel y un lápiz. ¡Manos a la obra! Para comenzar, juntaremos dos de los palitos y pegaremos el tercero en el medio. Aplica silicón en dos de los palitos de madera, los juntas de uno de los extremos y el tercer palito lo pegas juntando los otros dos palitos de abajo. Vamos a coger dos de los palitos pequeños que están cortados a la mitad y vamos a ponerles un poco de silicón a cada uno. Ahora, con la parte redondeada hacia abajo, vamos a pegarlos dándole vuelta a los palitos que hemos pegado de esta forma. Nos tiene que quedar así. Estos palitos van a ser sus manos. Ahora, nuevamente, lo ponemos boca abajo y por la parte de atrás vamos a pegar los dos palitos restantes. Y vamos a pegarlos así. Por atrás se tiene que ver así. Y por delante se verá así. Como pueden ver, estas son las manos y esto que sobresale abajo son los pies. Ahora, debemos de recortar un pequeño círculo con el papel blanco. Aquí Sophie lo tiene recortado ya. Eso nos servirá como su cabeza, que la vamos a pegar en la parte de arriba. Le van a dibujar una pequeña carita. Nos tiene que quedar algo así. Ahora vamos a proceder a pintarlo. Lo vamos a pintar con pintura blanca acrílica. Los extremos de las manos y de los pies no se pintan, para que queden del color de la piel. Y vamos a proceder a recortar unas alas así. Para hacer las alas, vamos a doblar el papel por la mitad. Vamos a dibujar unas alas haciendo una línea curva, como si quisiéramos dibujar un triángulo. Ahora, vamos a recortarlo. Cuando recortamos nuestras alas, entonces estamos listos para pegarla en la parte trasera de nuestro angelito. Para pegar las alas, aplicamos un poco de silicón líquida en la parte trasera y pegamos el papel que hemos recortado. Y así tenemos listo nuestro angelito. Espero les haya gustado esta manualidad y los esperamos para la próxima. Hasta la próxima. Bye. Nos vamos al teatro a ver una obra de ballet que abra sobre la historia del cascanueces. ¡Yo quiero verla! ¡Me gusta esa historia! A mí también. Así que acompáñenos al Palacio de Bellas Artes a ver la obra de la Escuela Belkis Sandoval. Estuvimos en el Palacio de Bellas Artes disfrutando de la obra de la Escuela Belkis Sandoval. Estuvimos en el Palacio de Bellas Artes a ver la obra de la Escuela Belkis Sandoval. Estuvimos en el Palacio de Bellas Artes a ver la obra de la Escuela Belkis Sandoval. Estuvimos en el Palacio de Bellas Artes a ver la obra de la Escuela Belkis Sandoval. La Escuela Belkis Sandoval le regala un gran cascanueces. Su hermano celoso rompe el cascanueces. Su padrino repara el juguete y se lo entrega a la niña. Durante la noche ella se levanta a ver el cascanueces. Lo abraza y el cascanueces cobra vida y la lleva a un mundo mágico. Durante la presentación los chicos presentaron danzas clásicas como la danza española, la danza árabe, la danza de los mazapanes, la danza rusa, el vals de las flores y el pas de deux de la Hada de Azúcar. Y pasaron una feliz Navidad. Fin. ¿Se terminó? ¡Ay! ¡Quiero otro cuento! ¿Me lees otro? Es que ya no tengo más. ¿Segura que no tienes algún otro? No, pero podemos buscar en internet. ¿Sabes en cuál página encontrarlo? Bueno, no. Pero tal vez la Tecnochica sí sabe. Vamos con ella. Hola a todos. Yo soy la Tecnochica y estoy aquí para celebrar la Navidad con todos nuestros notichicos. Hoy les tengo una página muy especial para los que nos gusta leer y la Navidad. Se trata de Guía Infantil en su sección Cuentos de Navidad. En esta página puedes encontrar cuentos con hermosas historias de Navidad para pasarla súper en estos días de vacaciones navideñas en casa. Al entrar a la página guiainfantil.com busca la sección Cuentos de Navidad para niños. Allí hicieron una selección de los mejores cuentos de Navidad para disfrutar en familia. Podrás encontrar algunos como la historia de Papá Noel, nacimiento del niño Jesús, una Navidad en el bosque, el reno Rudolf, el niño que lo quiere todo y una Navidad perfecta. Estos cuentos son de diferentes países y culturas. Al leerlos podrás saber cuáles son las tradiciones y leyendas navideñas en muchas partes del mundo. Así te entretienes y aprendes un poco más. Algunos de estos cuentos tienen imágenes y videos. Me gustó mucho un cuento llamado Un cocinero de Navidad, en el que un chef preparó muchos deliciosos platos para la celebración de Nochebuena. Mmm, ya me dio hambre. Es todo por hoy en tecnología. Me voy a comer algo, pero los espero en el próximo capítulo de Noti Chicos. ¡Quedamos en línea! Alegre vengo de la... Alegre vengo de la montaña... Alegre vengo de la montaña... Lola, ¿tienes concierto otra vez? ¡Exacto! Voy a participar en diferentes veladas navideñas a las que me han invitado a las Noti Chicos. Oh, no me digas. ¡Qué buena noticia! ¡Sí! Venga, acompáñame a las veladas para que pueda seguir disfrutando de mi maravillosa voz. Estamos en un recital navideño. Tocamos tangos, partituras y nos sentimos muy contentos. Bueno, lo hacemos porque para los vecinos, para que lo vean, para que nos vean y bailen un poquito y para que nosotros nos sentamos contentos y para dejar el miedo. Yo vivo en San Cristóbal, yo vine para acá a tocar el piano. Yo vivo en San Cristóbal, yo vine para acá a tocar el piano. Yo vivo en San Cristóbal, yo vine para acá a tocar el piano. Y me lo aprendí en un mes. Yo llevo tocando un año y dos años. El trabajo para todos. Hoy están los pianistas. Y con esta noticia terminamos por hoy. Espero que pasen una linda Navidad. Y que reciban muchos obsequios. Pero lo más importante, que den y reciban mucho amor. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Los queremos mucho! Nos vamos a celebrar la Navidad con nuestras familias y a preparar nuestro programa de fin de año. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. El usuario es Arronos y Chicos RD en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. ¡Esperamos tus likes y comentarios! Hasta la próxima. Un beso a todos. ¡Bye! ¡Bye, bye! Adiós.